Hola a todas y a todos. Hoy les voy a platicar sobre el PORONAPINA. El PORONAPINA es el Programa Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Es el instrumento del Gobierno Federal que establece las acciones urgentes e indispensables que las instituciones deben de realizar para garantizar los derechos de esta población en nuestro país. Cuenta con 54 dependencias federales que operan acciones vinculadas a salud, educación, entornos saludables, vida libre de violencias, participación de niñas, niños y adolescentes y acceso a tecnologías de la información. Además, fue el primer programa en consultar a la niñez y a la adolescencia y de incorporar sus propuestas como acciones puntuales. A un año de su puesta en marcha, el PORONAPINA ya cuenta con resultados favorables. Por ejemplo, por primera vez se incorporan y realizan acciones dirigidas a garantizar la salud mental y prevenir las adicciones en niñas, niños y adolescentes, así como a promover que todas y todos cuenten con viviendas dignas. Se desarrollaron planes y programas de estudios pertinentes a los contextos sociales, culturales y lingüísticos. Además, las autoridades de todo el país operan acciones para atender y proteger a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo migración, refugio o situación de calle. Además, para combatir las violencias que enfrentan, como el castigo corporal, el acoso escolar y la violencia digital. Si quieres conocer más sobre el PORONAPINA y sus acciones, te invitamos a consultarlo en www.gov.mx-sipina o síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes.